La acupuntura es parte clave de la medicina china tradicional y se utiliza con frecuencia para tratar el dolor. Su uso es cada vez más frecuente para mejorar el bienestar general como el manejo del estrés. En la siguiente nota explicaremos en profundidad esta técnica milenaria que como se ve tiene innumerables beneficios para nuestra calidad de vida. Hola Claudio, gracias por la invitación. Bueno, la acupuntura se explica desde la historia, es una medicina que tiene más de 3.500 años y los efectos son dos principalmente. Uno que es el efecto local que se genera a través de la inserción de las agujas y también a través de este estímulo se genera un efecto a nivel distal que estimula las funciones orgánicas, el cómo funcionan los órganos de nuestro cuerpo. Así que principalmente esos son los dos mecanismos de acción que tiene la acupuntura. Uno centrado en un efecto, genera un efecto local que es lo más conocido porque se genera un efecto analgésico y lo otro es un efecto distal que promueve el funcionamiento correcto de los órganos del cuerpo. Bueno, la acupuntura trata distintos tipos de afecciones, principalmente se hizo famoso por el manejo del dolor, es muy efectiva en todas las patologías que tienen dolor, desde dolores musculares, dolores óseos, también la acupuntura se utiliza para el tratamiento de patologías emocionales, para el manejo como crisis de pánico. Para funciones del sistema digestivo también es muy efectiva en el tratamiento de patologías del tracto digestivo y también se utiliza como método paliativo para efectos secundarios del tratamiento del cáncer. Por ejemplo, terapias hormonales en donde se utiliza la acupuntura como un mecanismo para paliar los efectos adversos que generan este tipo de tratamiento. Así que el alcance es bastante grande. En general, los riesgos asociados a la acupuntura son muy bajitos. Existe una sola contraindicación que es para pacientes que reciben terapia de anticoagulantes, porque como es una terapia que rompe la piel y que puede romper vasos sanguíneos, en este tipo de pacientes no es aconsejado realizarla, pero mayoritariamente no se conocen contraindicaciones más grandes que salvo esa puntualmente. Bueno, los beneficios de la acupuntura son múltiples. La verdad es que en su origen el principal beneficio es que es preventivo, o sea, uno no necesita estar enfermo para realizarse acupuntura. Y el beneficio ahí directo es a fortalecer la salud, fortalecer el sistema inmunológico. Promueve el funcionamiento correcto de todos nuestros órganos. Ayuda, ¿cierto?, a equilibrar funciones psicoemocionales también. Por ende, nos ayuda a tener una salud desde un punto de vista integral, no solamente desde lo físico, sino también desde lo psicoemocional. Un tratamiento dura aproximadamente entre 10 y 12 sesiones, en donde cada sesión tiene más o menos una hora de duración. Y por lo general también se hacen ciclos de sesiones, donde un paciente, dependiendo de la patología, esto siempre dependiendo del diagnóstico que tenga, va y va realizando una cantidad de ciclos cada cierto tiempo, cada dos, tres meses, hacer ciclos de 10 sesiones. Así que eso, muchas gracias por la invitación y que estén bien. Los beneficios que aporta la acupuntura son múltiples, ya que aumenta la energía vital, fortalece el sistema inmunológico, favorece la circulación de la sangre y mejora en un alto porcentaje el estado de salud en general de nuestro organismo. En Chile la acupuntura está regulada por el minsal. Por lo tanto, los terapeutas deben rendir un examen para poder practicarla legalmente y así cumplir con las regulaciones sanitarias. Vamos a hacer una pausa en Doctor en Casa y volvemos junto a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!